El albergue no iban a abrirlo antes de las 3 de la tarde. Conozco a dos hermanas de mi edad. Las animo a irse tranquilas a comer. Cuando el uruguayo me procura un nuevo relevo y voy en busca de un menú barato, doy con ellas. Ya al regreso es como si fuéramos íntimas. Nos sentamos sobre el suelo y andamos embarcadas en confidencias. La fila de los peregrinos se hace larguísima. Tanto que pasará la hora de las 5 de la tarde. Se habrá puesto a llover y algunos seguirán ahí, mojándose. Nosotras hablamos de nuestros padres. Ellas también saben... bien. Ellas también saben bien lo que es criarse bajo el influjo de un tirano. A una le hacía falta voluntad. Pongo en las manos de ella el arcano del mago. A la otra sabiduría para afrontar un problema de índole matrimonial. Le entrego a la célibes suma sacerdotisa. Es un gesto infantil, lo sé, pero vivo al borde de la crisis psicótica. La magia no era algo descabellado entonces. De todos modos, lo más afortunado que hago por ellas es explicarles el esquema de cómo funciona el ser humano en el nivel emocional. El papel que juega el miedo al rechazo y a la pérdida en nuestras decisiones. Que es de ley y que es solo fuerza de la costumbre y condicionamiento social. Todavía por aquella fecha, este esquema que había aprendido en una clase de psicología nocturna era como una brújula para mí. Y ese efecto veo que hacía en las vidas de todos aquellos a los que se lo explicaba. ¡Gracias!